Buenas, buenas noches, bienvenidos a un nuevo directo de hoy en el Chiringuito del Estrecho Reaccionaremos al Real Valladolid-Real Madrid, partido de Liga, ojo a la Liga Porque el Atlético ha perdido hoy contra el Levante y el Madrid está ahora a 6 puntos y de repente hay Liga Bueno, hoy venía a contaros también, antes de empezar, que vamos a tener unas mejoras aquí importantes Hemos pegado un salto de calidad aquí en el Chiringuito del Estrecho Y lo vamos a ver desde ya, porque tenemos nuevo logo Que, bueno, no sé si lo voy a poder enseñar ahora mismo, a ver, sí Hago una paña aquí rápido, sí, 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 hago una paña rápido Y os enseño el logo Y ahora os enseño todo lo que tengo preparado, ¿vale? Que no es poca cosa Y que yo creo que va a molar bastante Aquí lo tenemos, este nuevo logo de Chiringuito del Estrecho Nada que ver con el anterior, la verdad Es algo mucho mejor, sin duda Y, ojo, porque vamos a... A ver, no voy a decir profesionalizar, porque esto profesional no es, ¿no? Pero sí que hemos mejorado un poco Y vamos a poner como unas... Unos límites, unas... Un control, digamos, a lo que teníamos aquí, ¿no? A partir de ahora, los directos, seremos cinco personas Cuatro y yo, ¿vale? Y cada noche vamos a hacer una presentación A los chiringuitos, a los chiringuitos de jugones, pero aquí Con el chiringuito del Estrecho Así que nada, con todo esto aquí mostrado Vamos a dar paso A la iniciación De la noche de hoy El primero es... Pablo Debería salir ya Ahí está Ahí está Pablo Hola Hola, buenas, buenas Yo no, no lo tengo que hacer Pablo Veneza Antes pues tengo Cerviño Aquí echamos una vez más de nuevo Aquí, repitiendo, repitiendo siempre El siguiente lo tenemos ahí Pablo Cerviño ¿Qué pasa chavales? Aquí como siempre Un grande Tendremos hoy también a Manu Saez Como representante del Barça Aquí Apoyando a todos los culés Siempre Y por último tendremos a Álvaro Sánchez Buenas noches mis panas Como el otro representante del Barça Con una gran foto La sonrisa, la sonrisa Y por último Las puñaladas en un cartón Y por último tenemos ahí al Bos Bueno Pues con la ligación de la noche de hoy vista Bueno, en Madrid Lo vemos ahí Sale con Courtois Nacho, Baramendi, Lucas Casemiro, Kroos, Modric Vinicius, Mariano Y Marco Asensio El once esperado Teniendo en cuenta que Benzema Se había lesionado Y que la única alternativa era Mariano De hecho, si miramos el banquillo de Madrid Solo está Isco del primer equipo Sí Pero estos son jugadores todos de Castilla Bueno, y lo único Del primer equipo y por poco Vico está ahí El Valladolid que saldrá con Jordi Massivo en portería Bruno, Joaquín, Nacho Y... ¿Ele Pérez? ¿Estoy viendo? Luis Pérez Luis Pérez En defensa No lo tengo No conocía ese jugador En el medio Alcará, Roque Mesa Junto a Kike Pérez y Orellana en bandas En punta a Janko Y Seiji Guardiola No, en principio 4-4-2 Para el Valladolid de... Bueno, 4-5-1 Y el Madrid que después de la derrota de hoy del Atlético Lo que no tiene que hacer es hacer el peso frío Y... La bítica, la bítica Claro, claro, es la bítica, ¿no? Siempre que fallan rivales del Madrid Siempre que fallan rivales del Madrid Coge el Madrid y fallan Pues no, hoy no es el día de fallar Hoy es el día de ganar Y ponerte a 3 del Atlético Ahí está el día de dar un golpe 0 a la mesa Es que ojo a la liga Cómo se ha abierto de repente Ahí liga, ahí liga Depende de lo que pase esta noche Claro Es lo que comentaba yo Esta tarde que... Es que al final El único equipo Que podía perder esta liga Era el Atlético de Madrid Yo lo siento por los aficionados del Atlético Pero es que... De verdad Era el único equipo Que podía perder esta liga Una liga con tanta ventaja Que todo el mundo veía clarísimo Que la iba a ganar el Atlético de Madrid De repente... De una semana Sí, sí, sí De repente Tuvo un empate, ¿no? Si no recuerdo mal Y después empató Estas dos semanas Ha empatado contra el Levante Y ha perdido Ha perdido cinco puntos Contra el mismo equipo Sí, sí, sí Empató contra el Celta, ¿no? Hace dos semanas El Celta fue, ¿verdad? Sí, mira, aquí está 2-2 2-2, creo, sí Ha empatado esta semana Recuperar un partido De la jornada 1 1-1 contra el Levante Y ahora pierde 0-2 Sí, sí, sí ¡Más! Ha perdido siete puntos En... ¿En cuánto? En cuatro partidos Sí Es que ha pasado Lo que parecía imposible Siete puntos en tres, ¿no? Bueno, sí El caso... He dicho cuatro porque Como estaba el Granada por medio Que sé si lo van a ver Ah, muy bueno El caso es que Al Atlético todavía le queda Por jugar contra el Madrid Y el Barcelona Que... Sí, sí, sí Y el Sevilla Que... Ojo, ¿eh? Que todavía Tuvía y cosas en juego Claro, ¿eh? Pero el Sevilla Está un punto del Barcelona, ¿eh? Sí, sí Está ahí También arriba, aguantando A ver qué tal el partido A ver qué tal el Mariano Que yo no veo al Madrid Sin encajar, tío Pero viene de dos partidos Sin encajar 0-3 Yo digo 0-2 también 0-2 Yo digo No parece Acaba Uf, Courtois Salva a Courtois Con rechace ¡Courtois! Joder, Courtois La ha tenido Janko para Valladolid Clarísima, ¿eh? Mal control de Asensio Presionando bien Valladolid en salida de balón Al Madrid Para Courtois El rechace Acaba con un disparo Que rechaza Casamiro Y el Segundo rechace ya Dispara Janko Y la saca Courtois Courtois como siempre, ¿no? Sí, siempre En cada partido Deja una salvada Siempre No falles No falles Ojo, se va a la El espacio de Madrid Ojo, creo que no Parece que no hay fuera de juego Creo que no era, ¿eh? Ojo, Mariano Dentro de la área ¡Gol de Mariano! Ojo fuera de juego, ¿eh? ¡No! ¿Es fuera de juego? A mí de primero No me había aparecido, ¿eh? Creo que ha levantado, ¿eh? Creo que ha levantado Habrá que revisar, ¿eh? Ah, sí, sí Bastante, bastante Le ilusionó a chica Me creía que no Pero bien Mariano, tío Aunque el gol no valga Para confianza de Mariano Viene bien el gol Haberla metido Aunque no valga ¿Tú sabes por qué Se le puede ver más a Chivo hoy? Porque no está Benzema Que siempre cae a la banda A coger balón Eso también es verdad, ¿eh? Puede ser que por eso Se vea más Vinicio ¡Qué pasa de mi título en el exterior! Ojo, Vinicio dentro de la área No, Vinicio es siempre lo mismo, tío Se ha ido de uno Pero de dos, no Por lo menos lo intenta, ¿sabes? Y no recula hacia atrás Como siempre, a ver Pero hoy está bastante mejor Hoy no me está decepcionando Como se pone Mendy, ¿eh? Sí, sí, Mendy, cuidado Es que Mendy está empezando a mejorar Cada día, cada partido Ha vuelto a acabar ahí dentro del área Y, bueno, por haber buscado ahí el tiro No lo ha conseguido, pero... Pero está bien, Vinicio Y ahora este pase ha quedado con el exterior, ¿eh? Sí, sí Ha vuelto un gran pase No, en plan Mendy yo creo que ya se ha quedado Como lateral izquierdo, claramente Si quieres traer una estrella No puedes gastarte dinero en un lateral izquierdo Y aparte, ¿para qué lo vas a hacer? No, no, no Es que Mendy ahora mismo Es el mejor lateral defensivo del mundo Ahí hay pocas dudas ¿Eh? Sí Defensivo Lateral defensivo Es el mejor del mundo Defensivo al ataque No sé Pero defensivo Si es que... Bueno, los números están ahí, ¿no? De que cada vez que jugaba el Madrid siempre ganaba O casi todos Ya eso se rompió porque... Sí, bueno, pero que... Es que casi todos Se han ganado Qué bien, Mendy Qué bien, Mendy Y ahora encima... ¡Oh, qué bien! 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 Gol de Mariano ¡Fuera, tío! ¡Fuera, tío! ¡Lo del defensa, hermano! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Vamos a esperar, ¿vale? Lleva mucho tiempo Lleva mucho tiempo sin jugar No sabe dónde tiene que ponerse Ese hay que verlo Buen pase filtrado de Mendy Me ha parecido haberlo adelantado Pero no sé cuánto De adelantado, la verdad Que pase filtrado de Mendy Que está atento para recuperar Sí, fuera, tío Y Mariano que se ha vuelto a meter ¡Casi! Mariano, Mariano, pásala, pásala No te puede ir de todo el equipo, tío Uff Mariano jugando a la play, ¿eh? Sí, Mariano ha cogido el balón Y se ha olvidado de que tiene compañero Claro, Mariano El último partido titular que jugó Fue el FIFA 21, antes de ayer Se ha llevado uno, incluso una hostia, ¿no? Es que va a ser forzado, tío Que le habrá pegado un codazo o algo, ¿no? La selección, tío Se juntaron los que se tenían que juntar en la época Es igual como Paco de Lucía con Camarón O igual Se tuvieron que juntar los mejores Bueno, se acaba la primera parte Vamos al descanso con 0-0 Yo estaba diciendo completamente serio Porque estaba diciendo Es que el Madrid ¡Oh! ¡Qué pago! ¡Uy, uy, uy, Mendy! ¿Qué clase de Mendy? ¡Mendy, tío! Eso no lo hacen ni Eso no lo hacen ni los cadetes, tío Despeja, pero no lo tira en medio Ojo en dos jugadas Mendy estaba presionado En el córner propio Y ha cogido y ha despejado al área Ha rematado el punto de penalti Jugado de Bayadly Completamente solo Con un gran centro Con suerte ha tirado al muñeco Remate de Orellana al muñeco, tío Sí Madre mía, Mendy No le recuerdo yo un error así ¿A Mendy? ¿Nunca? ¿Y ahora lo recuerdo? Despejala, tío Pero cómo ¿Cómo lo va a despejar en medio, tío? Es que ha puesto un centro Que yo no lo he visto de poner nunca Increíble Con centro de Kroos ¡Gol! ¡Vamos! Casemiro, tío ¡Casemiro, tío! ¡Casemiro! Salvador ¡Casemiro! Me ha despertado Falta lateral Votada por Kroos Y Casemiro entrando a segundo palo Y marcando la tercera Yo lo he dicho, ¿eh? Si tenía la tercera Igual dentro Pues gol de Casemiro Se pone Madrid por delante Y ya era hora Ya era hora, tío Ya era hora, ¿eh? ¡Casemiro! A ver, a ver Muy buen centro Ah, perfecto Y no están fuera de juego Qué bien Casemiro Qué bien remate ha picado Perfecto, tío Muy buen remate, ¿eh? Centro de Kroos Vamos Muy buen remate Cómo se mete por delante la defensa, ¿eh? Cómo las pelea el cabrón Ah, Casemiro por arriba Es que es letal Ha fallado antes, pero A la vista están, ¿no? Los números de esta temporada De Casemiro Que está ahí, tío Segundo máximo goleado del equipo, ¿eh? No jodas, en serio Sí, sí, por detrás de Benzema Vale, triple cambio en el Madrid Salen al campo Arribas Hugo Duro E Isco Sale Vinicius Y salen los tres de arriba Mariano Vinicius Y Asensio Vamos a hablar un poquito De lo que han Lo que han hecho los jugadores Que han salido del campo, vaya ¿Qué opináis? Mariano mejor que otros días Técnicamente sabemos que es malísimo Ha tenido un par de ellas Se han sido fuera de juego, tío Es que No ha sabido esperar ahí Aguantar bien ahí La tirada del marque Las que ha tenido no la ha fallado Ha fallado la posición, ¿no? Pero que Claro De cara a portería también 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 en esas situaciones Es muy complicado coordinarte con el pasador Yo creo que no es culpa suya lo del fuera de juego Simplemente que Ha habido mal timing Pero Muy lógico ¿Qué pasa ya lo del fuera de juego, tío? Yo creo que no En plan En el segundo En el segundo seguro que no Que me digas tú Que has sido un centrocampista Que no está acostumbrado a jugar Sobre la línea del fuera de juego Vale ¿Pero un delantero? Hombre No, pero la cosa es El segundo gol El desmarque no ha sido nada malo Lo que pasa es que Modric No le ha dado tiempo a dar el pase en su tiempo Y fuera de juego Vale Pero el desmarque ha sido muy bueno ¿Pero el primero? El primero, sí El primero te lo compro Para mí El segundo es evidente que Que sí Que ha sido un problema de entendimiento Del pase al momento Pero El primero era error de calete Qué bien, Lucas Qué flipas Después Los otros Vinicio Yo creo que ha intervenido bien Un poco más apagada la segunda parte No Sí La primera parte Lo he visto mejor Y Asensio Yo diría que uno de los peores partidos De Asensio últimamente Sí, sí Tal y como estaban viniendo Estos partidos así Hoy ha estado torpón Bueno Ojo, ojo, ojo Uy, 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 uy No ha hecho No, no, no Pues, pues espérate, eh Pues espérate, eh Bueno Bárbaro Chan Chan Madre mía a nacho los controles ya que se va a complicar partidos bien viendo hace un rato ya digo para de poner centro de que alguno van a acertar a ver en esta escena os cuento la jugada vale estaba presionando el valladolí arriba curto ha dado un pase a nacho a nacho se le va el control aparece weisman y nada intenta entrarle y se tira y no toca estos 15 minutos se van a hacer largo que pena tío que era el chaval este de carterano era arribas creo bueno la contra de madrid y bendiga puesto el centro y arribas que entraba en carrera a punto se va a rematar qué pena tío está ahí no ha llegado tío viva el beti le mete la pierna por delante y no yo creo que no falta pero sí que le mete la pierna por delante y le impide sacar la pierna arriba para rematar ya me quiere decir que el madrid en partido grande por lo menos lo que hemos visto esta temporada se crece así que yo confío en madrid el atalanta es equipo de mucho goles de partidos de ida y vuelta y al madrid no le conviene eso porque no tiene que dar metas eso con cristiano te mete cuatro goles pero no tienes ahora cristiano que te meta esos cuatro goles y al madrid un partido de vuelta no le conviene nada pero para la vuelta seguro el madrid va a tener que estar muy lúcido va a tener que estar muy atento en defensa porque porque el desviste te mata seguro y puede ser importante vinicio porque al final vinicio tiene velocidad la atalanta va a dejar espacio lo que pasa es que claro después hay que ver cómo definió vinicio lo siento pero ojalá que no juegue vinicio tío por favor si no hay alternativa yo creo que vinicio va a jugar lo único que cambia es si llega a vencer más que claramente mariano no va a jugar es que respecto a hoy no cambia nada más allá de vencer más si se recupera y está disponible no deja amigo saca la de arriba final y todo el árbitro final del partido gana el real de madrid con mucho sufrimiento con un gol de casfemiro balón parado prácticamente en un partido en el que no se han generado ocasiones aburridísimo pero lo importante el madrid gana y se pone a tres del atlético eso es lo importante teniendo un atlético un partido por fin tres puntos bastante importantes la verdad tres puntos importantes los que suma hoy al madrid como decía se acercan al atlético de madrid se queda tan solo tres puntos y de repente hay liga hay liga hay liga de repente hay liga problemas yo creo que al madrid con esto no le da para el atalanta no es que no le da ni de coña el madrid contra el atalanta donde juega en casa primero o fuera las sensaciones después de ver este partido no son muy buenas es que no pueden ser peores las sensaciones el madrid ha ganado el madrid ha ganado en un balón parado ha ganado en un balón parado pero es que no ha generado más ocasiones más allá del balón parado los goles que ha tenido o sea o las ocasiones que ha tenido fuera de un balón parado han sido fuera del juego o no han entrado en la victoria el madrid sin benzema perdidísimo fuera no hay gol sin benzema perdidísimo y realmente es que os daría mira para eliminatoria contra el atalanta os daría un porcentaje si benzema juega la ida y otro si benzema no juega porque si es que sin benzema es la nada en fin alguien quiere dar sus conclusiones finales a ver este madrid deja mucho que prometer en plan este madrid contra el atalanta el atalanta se lo come no sé no he visto muchas cosas del atalanta recientemente pero si no tiene muchos cambios del atalanta sobre el año pasado el atalanta se lo come by far la conclusión es que el madrid necesita benzema es que tal cual y por cierto lo salvable es el centro del campo que hace mi lo creo y modri que ha cambiado otro día más es que cada uno su función perfecto la única conclusión positiva el madrid gana son cuatro victorias consecutivas y se queda otra vez el atlético creo que es lo único positivo que se puede sacar el partido eso y que el centro del campo de madrid siga funcionando como siempre pues yo creo que hasta aquí lo que es el postpartido del valladolid-real madrid y nada más nos despedimos aquí bueno señores nos vemos la próxima hasta la siguiente chao buenas noches un placer haber visto al madrid este que no ha hecho nada me gusta tío me voy a decir como el gran maldini espero que os haya gustado y chao 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 imagínate